Si yo fuera un monstruo, tendría tres ojos y adivina qué más. Si yo fuera un monstruo con tres ojos, tendría unos lentes geniales. ¿Por qué las arañas no caen en sus propias redes? Las arañas saben cuáles partes de la red son pegajosas y cuáles no. ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¿Cómo se hace para hacer reír a una víbora? ¡Le cuentas un chiste! Por supuesto, siempre funciona. Ok, esto no te hará más inteligente, pero es interesante. ¿Cómo caminan los caracoles? La parte de abajo de sus cuerpos es un grande y pegajoso pie.